Hola, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos aquí en San Juan Tecomatlán. Ahí ya tenemos el kiosco de San Juan y pues bueno, vamos a continuar pues con nuestras visitas a las poblaciones de la Riviera de Chapala. Aquí tenemos el kiosco de San Juan Tecomatlán. Al frente hay una fuente, bueno que ahorita no está funcionando. Luego viene el kiosco y al fondo se ven, nunca he sabido cómo se llaman estos árboles delgados, altos, que acaban en punta, bueno muy altos, fresnos, la verdad no sé, lo tengo que investigar. Pero bueno, ahí en esa área es donde se encuentra la iglesia. San Juan Tecomatlán tiene una delegación municipal, la delegación municipal la tenemos aquí a las espaldas. Voy a tratar de investigar qué municipio es, lo que sí sé es que ya no pertenece a Chapala. El kiosco es, bueno, tiene la base de concreto, luego trae unos soportes metálicos, toda la estructura es metálica y ya la parte superior viene, está, me parece que está en ladrillado. Tiene una parte inferior, el kiosco, que bueno, ahorita no se está ocupando, está todo abandonado. Vamos a subir al kiosco. Bueno, ahorita está en charcado por las lluvias, sí, verdad, sí, está en charcado como nos dijo nuestra amiga y aquí ya estamos en el kiosco. Bueno, pues tiene nada más una bombillita y sí, está todo, todo en ladrillado. Bueno, ya desde aquí podemos ver la iglesia, la iglesia se encuentra aquí al fondo. Ahorita vamos a ir a visitar la iglesia. Aquí alrededor tenemos un, pues el jardín de la plaza principal. Bueno, está poco crecido el pasto, pero se ve que pues regularmente lo, le dan un mantenimiento. Al fondo, pues bueno, la delegación municipal. Y hay un, unas bancas alrededor, aunque pues no, no dan mucha sombra, o no hay mucha sombra. Y bueno, muchos árboles frondosos en realidad no hay. Lo que hay más es esta palmera, creo que es lo más, este, frondoso que hay. Se ve que hay más, eh, eh, sombra, pues acá, o invita más ahí lo que es el atrio de la iglesia. Que ahorita vamos para, para allá, a visitar el atrio. Nos encontramos en el atrio de la iglesia de San Juan Tejomatlán. Eh, la verdad es un atrio muy agradable. Todo esto es el atrio. Eh, sin, creo que sin temor a equivocarme o de, eh, lastimar sus susceptibilidades. El atrio está mejor que la plaza principal. Estos árboles que ya les mencionaba antes, que no sé cómo se llaman, pero que son altos, altos, altos. Bueno, siempre me han gustado. Bueno, aquí está lleno de estos árboles, como pueden ver. Eh, como parte del atrio, se encuentra, eh, pues, para empezar, una capilla. Se ve que es pequeña, pero, pues, muy agradable. Eh, de construida, pues, de piedra. Eh, en la parte superior, pues, no distingo bien si es San Francisco o tal vez San Agustín. La verdad, no, no sé. No, no distingo. Eh, abajo sí. Pues, hay una virgen de Guadalupe de Cantera, que está dentro de, de un vidrio. Y luego está la puerta, que es una puerta, pues, toda hecha de, de, de madera. Eh, tiene unos detalles en, en relieve, pero como que ya está un poco, están un poco desgastados. Pero la verdad es que se ve muy, muy, muy bonita. Y van a poder ver unas fotos que tomé, pero, tomando en consideración que uno entra de la plaza principal, por, por ahí, por esos arcos, la perspectiva que da a esta capilla, está, no, está muy, muy, muy bien. Eh, acá del otro lado tenemos un, un pozo. Ese es un pozo que también está aquí en, como parte del, del atrio de la iglesia. Eh, y, pues, tenemos esta, pues, esta gran, mmm, calzada dentro del, del atrio. Ahí al fondo, pues, está la, la iglesia. Eh, y aquí en donde se encuentra la, la fuente, es como una especie de, de plaza, donde hay bancas. Entonces, uno puede quedarse ahí, eh, ahí tenemos la, la visión de la iglesia. Esta es otra de las entradas de la iglesia. De hecho, es la entrada que da de frente. Y, pues, aquí tenemos la, la cruz atrial, como les comentaba. Es una cruz de, de cantera. Eh, pues, se ve desgastada. Supongo que, pues, entonces ya tiene su, su tiempecito. Aquí esta cruz. Y, pues, bueno, aquí, eh, pues, alrededor, pues, como les decía, la, la, la capilla. La otra fuente. Eh, acá hay otra cruz. Es una cruz de madera. Y, pues, hay una leyenda. Que dice, abre la puerta a Cristo, tu Salvador. Eh, y ahorita que estaba viendo este acceso. Que sería, digamos, pues, yo pensaría que el principal. Aunque la plaza, eh, de San Juan está para acá, para mi derecha. Pero, pues, esta es la que da de frente a la iglesia. Pero vi que hay otra capilla. Como en un cerrito. Allá está el fondo. Y, de hecho, hay que subir unas escaleras. Que se encuentra esa capilla. Ahorita vamos a ir para allá. Para conocerla. Y, de hecho, hay que subir unas escaleras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las placas de las calles son de buen tamaño, muy grandes, pero sobre todo me llamó la atención que trae la fundación de San Juan Tecomatlán 1547. Nos encontramos al pie de la escalinata donde se encuentra la capilla en la parte superior. Ya vi que hay una reja y que está cerrado. De todas maneras pues vamos a subir pues hasta donde lleguemos y podamos. Y pues también así podremos tener también una visión de San Juan Tecomatlán. Ya nos encontramos aquí arriba. Aquí se encuentra la capilla. Bien, hay una virgen de Guadalupe. Entonces supongo que está dedicada a la virgen. Espero que se alcance a ver. Ah, pero me parece que no. Pero bueno, más que capilla, me da la idea de una ermita. Porque solamente está la imagen de la virgen y San Juan Diego a sus pies. Es lo único que hay. Hay un edificio amarillo al lado, pero pues es todo. Y pues por aquí alcanzamos a ver la iglesia. Ahí se encuentra la iglesia. Y también al fondo está el lago de Chapala. Todo eso de allá al fondo por acá se percibe mejor. Todo eso es el lago de Chapala. Ahí. Allá al fondo se encuentra el lago de Chapala. Todo eso es el lago de Chapala, amigos. Inclusive ahí. Eso que está flotando es lirio. Todo eso desgraciadamente es lirio. Y es mucho. Todo eso es lirio. No crean que es pasto, que es tierra firme. No, es lirio acuático. Como les comentaba, pues ahí tenemos la iglesia. Pues a la izquierda está lo que es el centro de San Juan Tecomatlán. Que aquí pues no se percibe, pero es donde está esa palmera. Ahí se encuentra el centro. La delegación municipal está allá al lado. Y pues este es San Juan Tecomatlán. Y el lago de Chapala. Bueno, amigos, pues ahorita estoy en ese momento del día que casi siempre me ocurre. Que es la hora muerta, la hora fantasma. Pues donde, pues es la hora de comer. Ahorita ya son más de las dos. De hecho es cuarto para las tres. Y pues la gente se retira sus casas. Pues los negocios cierran. La iglesia cierra. O sea, pues todo mundo cierra porque es la hora de comer. Entonces ahorita pues me toca esa hora. Voy a aprovechar para descansar. Nos da tiempo para ir a visitar una población más. Que de hecho es un pedido que ya tengo desde hace algún tiempo. Que me solicitaron que fuera a visitar esta población. Entonces hoy es el día. Pero entonces voy a aprovechar ahorita la hora fantasma. La hora de quietud. Pues para refrescarme un poco. Desfansar un poco y luego continuar. Aquí a diferencia de otras poblaciones. Pues de hecho sí hay más gente aquí afuera. Porque por lo normal no hay nadie. Está absolutamente vacío. Pero bueno, entonces aprovecho pues un ratito para descansar. Y luego proseguir el viaje. Pues ya después de realizar el recorrido. Pues terminamos nuestra visita aquí a San Juan Tecomatlán. Y pues otra vez iniciamos el camino. Entonces pues le decimos adiós a San Juan Tecomatlán. Y continuamos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video